2 y 3, con el actual brote de viruela del mono hay muchas preguntas, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia por el COVID. Una de las primeras cosas para aclarar es, ¿estamos frente a un nuevo virus? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. No, como les hemos venido diciendo, a diferencia de este coronavirus, que fue un virus nuevo, que tocó conocerlo en el camino porque antes nunca había afectado a humanos, este virus causante de esta viruela se conoce hace décadas primero en animales y desde 1970 esporádicamente se reportan casos en humanos. Es más, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está pensando en un nombre diferente precisamente para que no se asocie la condición, en este caso con los monos, con los simios, que ni siquiera son el reservorio principal, es más de roedores. Entonces, si es un brote inusual lo que estamos viendo, hay preguntas por resolver, vienen reuniones importantes para determinar el riesgo global, pero estamos hablando de un virus conocido para el que hay tratamiento y vacunas. La viruela llamada del mono o del simio puede propagarse de persona a persona, principalmente al tener contacto estrecho con alguien que presente síntomas. El líquido, la sangre y las costras de las lesiones en piel son infecciosas, también por objetos contaminados y saliva. Las principales vías de transmisión de esta infección consiste en un contacto estrecho y especialmente un contacto directo con las lesiones que se encuentran en la piel. No se ha catalogado esta infección de transmisión sexual. No es claro si una persona sin síntomas puede transmitir el virus a los demás. Por otro lado, esto explica el doctor José Millán Oñate de la Asociación Colombiana de Infectología sobre cierta información que empieza a circular en redes sobre COVID y viruela. El virus de la viruela del simio no tiene relación con la vacunación del coronavirus. Posiblemente existe un incremento en estos casos porque existe un mayor contacto con las zonas selváticas. En cuanto a la preocupación por una pandemia, insisten en que sería una situación diferente al COVID. Existe un riesgo, según los datos clínicos, virológicos y epidemiológicos, que se pueda declarar una pandemia y esto lo está analizando la Organización Mundial de la Salud. Precisamente el próximo jueves habrá una reunión del Comité de Emergencias. Además, para responder al brote, la OMS también publicó recomendaciones iniciales sobre la vacunación contra esta viruela, aclarando que por ahora no sería masiva, sino para población específica como trabajadores de la salud. Ya existe una vacuna que se encuentra disponible, que está aprobada y también existen medicamentos antivirales para el tratamiento de esta infección. En cuanto a la letalidad, los especialistas explican que los síntomas en la mayoría desaparecen sin tratamiento en semanas. Solo en algunos, como recién nacidos o personas con problemas en sus defensas, podría haber complicaciones. Además, les cuento que parece que las personas que hace décadas fueron vacunadas contra la viruela humana podrían tener cierta protección contra esta viruela. En Colombia se evalúan casos sospechosos. Seguimos atentos a los anuncios de las autoridades. Feliz tarde.